Lo que le voy a decir al rey se lo diré al rey, como siempre. A partir de ahí, bueno, hoy hemos dado un primer paso. Hemos dado un primer paso. Y ya sabe usted que la más larga caminata comienza siempre con un primer paso. Y nadie ha dicho que esto iba a ser ni fácil ni rápido. Ya me gustaría a mí que fuera fácil y rápido. Pero todos sabemos que no va a ser fácil ni rápido. Mi primera prioridad, como le contestaba antes a su colega, es evitar las elecciones. Y la siguiente es que haya un Gobierno que pueda gobernar. Y, por tanto, lo que es preciso ahora es perseverar y trabajar para convencer a las fuerzas políticas de que su papel hoy es tan imprescindible para salir de esta situación como lo es el del partido que yo presido. De momento, voy a negociar con el señor Rivera lo urgente. Gracias.